¿Me escuchan? A ver si yo lo escucho Hola profesor ¿Estás escuchando? Hola profesor Estamos full con el sol acá Bien Habilitan alguna cámara Ahí está ¿Están vacunados? ¿O no se vacunaron todavía? ¿Sí? ¿Sí? Qué bien Bárbaro ¿Les gustaría volver a la facu? A ustedes ya no les queda nada A ustedes ya no les queda nada Prácticamente Ustedes ya están Bueno La verdad que Ya cansa un poquito la pandemia Bueno Nos quedan dos clases Y después viene el parcial En estas dos clases Vamos a hablar de Sistemas de control de emisiones gaseosas O sea Lo que vamos a ver Lice y llanamente Son operaciones unitarias Aplicadas a retener contaminantes Y evitar que los mismos ingresen al ambiente Obviamente que nos vamos a enfocar En lo que es Contaminantes del aire Que están siendo arrastrados Dentro de una corriente gaseosa ¿Está? La clase pasada habíamos visto Cómo Analizar La Ah Ahora que digo la clase pasada No nos habían quedado Como dos presentaciones Creo que me habían quedado dos slides De pasar Sí Los últimos temas dijo que Sí Los últimos temas Tal cual Nadie ha olvidado Voy a dar la presentación No Esto no Era No me acuerdo hasta dónde habíamos llegado Creo que las torres de lavado No, perdón Estoy equivocado Es esta Habíamos visto Todo lo que era Ah Faltaba la Corrección en base Húmeda Y El oxígeno de referencia Sí Esas dos cositas Nada más La La clase pasada Habíamos Enfocado La atención En Determinar el caudal de un gas Dentro de un conducto ¿Recuerdan? Y También les había comentado Sobre Las Distintas Formas Que teníamos De expresar La concentración De los contaminantes Que eran Justamente Esta presentación Habíamos dicho que En lo que es Determinación Del caudal De un gas El mismo Se determina A partir de La velocidad Que podemos Determinar O medir En un conducto Utilizando Un tubo de pitote Y un sensor De presión Diferencial Y Esa velocidad Obviamente Que para poder Transformarla En caudal Teníamos que Multiplicarla Por la sección Transversal Es decir Que velocidad Por sección Transversal Nos permite Obtener Caudal Por otro lado Habíamos comentado De que Para poder Determinar La El aporte De contaminantes Al ambiente Por unidad De tiempo O sea Por Vendría a ser Por No vendría a ser Unidad de tiempo Podríamos expresarla Por hora De funcionamiento De nuestro proceso Teníamos que Determinar Lo que se llama La tasa de emisión En un segundo Estoy enchufando El lápiz óptico Empacado No tendrá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esto? Ahí está Bien Ahora me falta Algo para apoyar Ahí estamos Vamos a ver si Hacemos el desnase Bien A ver si lo tomó Sí Lo tomó Perfecto Entonces Como les decía Por lo general Nosotros lo que hacemos Es A partir de la velocidad Determinada con un tubo de pitot Y expresada En metros por segundo Lo que hacemos Es multiplicarla Por el área De sección transversal De un conducto Si es Cilíndrico Aplicamos La ecuación De y por diámetro Al cuadrado Sobre 4 Esto va a estar dado Nos va a permitir Obtener los metros Cuadrados Y con esto Obtenemos justamente Los metros cúbicos Por segundo Que vendría a ser El caudal Volumétrico De gas emitido Por otro lado Tenemos que multiplicarlo Por la concentración Que puede tener Unidades de Masa Por unidad de volumen Y justamente De estos dos Vamos a obtener Los miligramos Por segundo De contaminantes Que aportamos al ambiente Que esto justamente Es lo que se denomina Como Tasa de emisión O caudal Másico De contaminante Habíamos dicho Que las concentraciones De los contaminantes Lo podemos expresar En el rango De Porcentajes En el caso De que sean Constituyentes Mayoritarios Como lo es Por ejemplo El nitrógeno El dióxido de carbono Es decir Elementos Que están presentes En la corriente En gran proporción O en Partes por millón En el caso De los gases Por lo general Contaminantes Gaseosos Se utilizan De esta forma Recordemos Contaminantes Gaseosos Para refrescar La memoria Que me puedan decir A ver Monóxido de carbono Todo lo que eran Gases de combustión Monóxido de carbono Dióxido de azufre Dióxido de azufre Metano Óxidos de nitrógeno Primero Vamos con los gases De combustión Donde X Es 1 Y 2 Lo más común ¿Está? NX Donde X Es 1 2 Eh Dióxido de carbono Dióxido de carbono Y metano Chicos Eso Es muy de Calentamiento global Pero si vamos a la legislación Ninguno de los dos Están legislados O sea Ustedes no van a tener Una tasa de emisión O una concentración Máxima A emitir En una chimenea De dióxido de carbono Metano O sea No O sea Sabemos que los dos Son gases de efecto invernadero Aportan al calentamiento global Si lo sabemos Que tenemos que tratar De disminuir La concentración De emisión De los mismos Si lo sabemos Pero Lo que es Dióxido de carbono En realidad Nosotros Cuanto más Completa es la combustión Mayor dióxido de carbono Vamos a generar Por lo tanto Siempre buscamos Maximizar La concentración De dióxido de carbono ¿Está? Es por eso Que no la tenemos Legislada Y al contrario Siempre vamos a buscar Emitir lo máximo posible De dióxido de carbono Porque si no emitimos Dióxido de carbono Significa que parte Del combustible No se ha quemado No se ha oxidado Completamente Y ahí va a aparecer El monóxido de carbono El Oshin Y demás ¿Está? Por lo tanto Estos dos Desde el punto de vista De la legislación Y de una primera De una primera gestión De emisiones gaseosas De una gestión básica No los vamos a considerar Como contaminantes Si sabemos que tienen Un impacto global Y en todo caso Lo que vamos a hacer es Una vez que tenemos Todo ordenadito Ver si Podemos disminuir La cantidad De dióxido de carbono Que consume la planta Por unidad Por unidad De tonelada De producto Haciendo un reemplazo De energía Por una energía Automativa Lo que sea ¿Está? Pero en una primera Gestión O sea La parte básica De la gestión De emisiones gaseosas No los vamos a considerar Como contaminantes Dicho eso Vamos a seguir Con otro contaminante Que les dije Que es muy Muy común Que es El material Particulado Material Particulado Muchas veces Lo van a encontrar Con las siglas TSP De Que vendría a ser Partículas Suspendidas Totales En inglés Y a partir de acá Esto vendría a ser Los básicos A partir de acá Van a empezar A aparecer Contaminantes Que van a ser Propios de nuestro proceso Por ejemplo Si estamos trabajando Con solventes Van a aparecer Los compuestos Orgánicos Voláticos Estamos trabajando Con algún Ácido Y puede ser Que aparezca El ácido Con el que Estamos trabajando ¿Estamos? Pero o sea Esto Estos son básicos Y a partir de acá Empezamos con los Específicos ¿Estamos? Ahora bien Todo lo que es gases Por lo general Se expresan En PPM Mientras que Este El material Particulado Total Lo vamos a tachar De acá Porque en realidad Por lo general El material Particulado Total O TSP Se expresa En masa Por unidad De volumen ¿Estamos? ¿Claro esto? Ahora bien Ya sabemos Que Siempre Estamos hablando De Cuando hablamos De caudal Volumétrico Estamos hablando De metros Cúbicos Por segundo Y cuando hablamos De concentración Estamos hablando De Masa Por unidad De volumen Y acá Entra en juego Esto de la conversión De envase seca Y De Utilizar Un porcentaje De oxígeno De referencia Como guía ¿Y por qué? ¿A qué se debe? En nuestro país Lamentablemente Nuestra legislación De aire Es muy débil ¿Está? Lo que es emisiones Gaseosas Es una legislación Que Realmente Le falta trabajar Es muy 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 Precaria En otros lugares Donde ya se ha avanzado En la legislación De Emisiones Gaseosas Estoy hablando De El volcamiento De contaminantes A la atmósfera No De Los contaminantes En el aire en sí Sino Del volcamiento De contaminantes A la atmósfera Entonces En otros lugares Ya han avanzado Tratando de evitar Que Las empresas Empleen La dilución Como un mecanismo De O como una herramienta Para incumplir La ley ¿Está? Si nosotros Fíjense Al fin y al cabo Tenemos que La La regulación En nuestro país En lo que es emisiones Está dada En concentración Con lo cual Si yo aumento El volumen Del gas portador Y mantengo constante La cantidad De contaminante ¿Qué va a pasar Con la concentración? La concentración Va a disminuir Y eso puede hacer Que algunas veces Se utilice Esta herramienta Para cumplir Con la legislación ¿Está? Un tema es Si Esta dilución Viene por una cuestión De proceso Estamos mezclando Varias corrientes Que queremos tratar En un mismo equipo Y bueno Y eso trae Que el volumen Aumente Y entonces La concentración Finalmente Disminuye un poco Pero otra cosa Muy distinta Es que directamente Tomen un conducto De una chimenea Imagínense Que Tienen Un Soplante El famoso ¿Se acuerdan Que les dije Ya varias veces El soplante De cola Que se llama Normalmente En la industria Y que cuando El gas Es impulsado Dentro de la chimenea Tal vez Le hacen Unas pequeñas Perforaciones A la chimenea Y esto genera Un efecto Venturi Que Mediante el cual Ingresa aire fresco Dentro de la chimenea Como acá La masa De contaminante Se mantiene Constante En todo El proceso Después del soplante Sin embargo Acá El volumen El volumen Dos Aumenta Con respecto Al volumen Uno Acá lo que vamos A tener Entonces Es que La concentración Va a disminuir Por este efecto Esto es Claramente Una dilución Esto no está Permitido Pero no está Éticamente Permitido Porque legalmente No hay nada ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Espero que nunca lo hagan Pero si Se encuentran Con que alguien Lo hace Realmente La legislación No castiga Estos casos No los contempla ¿Cómo podemos hacer Para diluir De una manera Un poco más Disimulada No con inyección De aire fresco Es también Inyectar Dentro de La línea Vapor de agua Ustedes saben Que el agua En estado de vapor Ocupa mucho más Volumen Que el agua líquida Por lo tanto En algunas condiciones Si el gas Viene Imagínense Si tiene una chimenea Cuyo gas Está A 300 grados Si ustedes Aquí adentro Colocan Un inyector De agua El agua Se va a vaporizar Y un litro De agua Va a pasar A ocupar Una gran cantidad De volumen Y de esa forma También Estarían diluyendo ¿Está? Porque están Aumentando El volumen De gas Que se está Emitiendo ¿Me siguen Hasta ahí? ¿Sí? En algunos casos Estos sistemas De inyección De agua Pueden parecer Como que son De Sistemas De Tratamiento De gases También Porque En algunos casos Establecen De que Inyectar agua Puede llegar A reducir Las emisiones De óxido De nitrógeno En las centrales Térmicas Se usa mucho Eso O que Lo ponemos Para tratar Partículas Pero al fin y al cabo Lo que estamos Haciendo Realmente Es diluir Para evitar Esto Nuestras Concentraciones Deberían estar Expresadas En base Seca ¿Qué implica Esto? Que independiente Del contenido De humedad La concentración Del contaminante Que uno mide Debería ser Llevada A una condición De referencia Así como hablábamos De la temperatura Y la presión La clase pasada Sacona Cuando lo llamamos Condiciones normales De temperatura Y presión Que lo hicimos Al final de la clase Acá lo que estamos Haciendo Es llevarlo A una condición Directamente De gas Seco Y para eso Obviamente Usamos La concentración De contaminante Que hemos medido En la chimenea Que tiene humedad Y tenemos Que también Tener la lectura De la humedad En ese conducto Y de esta forma Lo transformamos En base Seca La otra En realidad Yo esto siempre Lo que les digo Es Si van a llevar A cabo Un registro De emisiones Gaseosas Y quieren evaluar Y quieren evaluar Cómo se está Comportando El proceso Para notar Si hay cambios De funcionamiento Y demás Siempre es conveniente Tener el registro Del contaminante En base seca Porque si no Si no lo hacemos En base seca De temperatura De temperatura Y presiones Y presiones Normales O estándares También es conveniente Expresarlo En condiciones Secas Cuando se lo utiliza En condiciones Secas Puede que En la unidad Aparezca La letra De De dry O directamente Bueno Se aclara Entre paréntesis Que es En base seca La legislación En sí Debería contemplar Esto Otra cosa Que debería contemplar La legislación Y que en nuestro país Hay una legislación Que lo hace Pero es muy específica En nuestro país El mercado De generación De energía eléctrica Es un mercado Extremadamente competitivo Y altamente regulado No sé si Escucharon Hay unas veces Que A las centrales Térmicas Ellos no eligen Con qué combustible Operar Sino que Hay una autoridad Que les exige Que En un determinado Periodo de tiempo Funcione Con un combustible Por ejemplo Es muy común Que en invierno Les prohíban Usar gas Siendo que el gas Es mucho más económico Que Otros combustibles Entonces Dentro de ese mercado Que es altamente Competitivo Pero también Altamente regulado Ellos sí tienen Los contaminantes Referenciados A estas condiciones Que estamos viendo A expresarlos En condiciones Están normales De temperatura Y presión Y también Les exigen Que referencien Las emisiones A un oxígeno Un porcentaje De oxígeno De referencia Porque En este caso Volvemos al escenario Que tenemos aquí El de este lado Si una empresa Si una empresa Está diluyendo Por inyección De aire Fresco Adentro De la chimenea Trabajando Con un oxígeno Un porcentaje De oxígeno De referencia Tenemos una manera De llevar A todos A la misma Posición ¿Qué quiere decir esto? Que por más Que le inyecten El oxígeno Aire para diluir Empleando Esta corrección Lo llevamos A una condición En la cual No ganan Nada Al momento De inyectar Aire fresco ¿Se entiende? ¿Sí? Acá hay un ejemplo En la parte de abajo Que es muy útil Fíjense Nosotros tenemos Supónganse Que tenemos Un contaminante Cuya concentración Legal Es de 1000 ppm O sea El valor legal Es 1000 ppm Y que La condición Aceptada Como referencia Por esa normativa Es del 7% De oxígeno O sea Lo que establece Es que uno Mida la concentración Y después La referencia A ese porcentaje De oxígeno El 7% De oxígeno En Estados Unidos Es muy común De ser utilizado Mientras que En países de Europa Es más común Que utilicen El 11% De oxígeno De referencia En Argentina El ENRE Que es este El Ente Nacional Regulador De la Electricidad Ellos Utilizan Oxígeno De referencia Dependiendo Del combustible Que esté utilizando La central térmica ¿Sí? Si el combustible Es gas Les exigen Creo que si no recuerdo mal Era un 3% De oxígeno De referencia Si es foloin Un poco más Si es carbón Un poco más Volviendo al ejemplo Fíjense Supónganse Que tenemos 3 centrales Térmicas ¿No? Una central térmica Está emitiendo Las 1000 ppm Al 7% De oxígeno De referencia Es decir Que cuando medimos La concentración Del gas Y medimos La concentración De oxígeno Nos encontramos Que tenemos Las 1000 ppm De contaminante Y tenemos 7% De oxígeno Y las otras Dos centrales Térmicas También están Emitiendo 1000 ppm Pero una de ellas Lo hace Con una mayor Cantidad de oxígeno En exceso Un 12% Lo tenemos ahí Y otra lo hace Con una menor Cantidad de oxígeno En exceso Que es este 4% Cuando aplicamos Esta fórmula De corrección De la concentración Medida A el oxígeno De referencia Que es este Estándar de oxígeno Y considerando La concentración De oxígeno Que tienen ellos En la chimenea Fíjense Cómo realmente Se traduce Se traduce En esas concentraciones Obviamente El que estaba Emitiendo 1000 Que era El que decíamos Antes Lo estaba haciendo En el valor legal Como ya está El 7% De oxígeno De referencia Siguen siendo 1000 TPM Pero Este que había Tenido Un 12% De oxígeno De referencia Y está claro Que estaba diluyendo Estaba inyectando aire La concentración Del contaminante Cuando se referencia Se transforma En 1562 TPM Lo cual Estaría emitiendo Casi más Un poquito más Del 50% Del valor legal Mientras que El que estaba Más acotado En oxígeno Estaría Aportando Una menor Cantidad De contaminante Al ambiente Esto también Sirve Para que Cuando uno Lleve acá Un registro De emisiones También Lo Referencie A un porcentaje De oxígeno Hay muchos Equipos Que pueden Variar El porcentaje De oxígeno Imagínense En un horno De cemento Es tan larga La línea De gases Hasta que Llegan Al sistema Hasta la Chemenea Que Prestándole Atención Al oxígeno Podemos llegar A detectar Si en el sistema Estamos teniendo Infiltraciones De aire Dentro De la línea Imagínense Un horno De cemento La combustión Se produce En un extremo Del horno Pero eso Pasa a través De la torre De intercambio De gases Como mostraba Javier En la charla Luego va El filtro De mangas Y recién Llega La chimenea Entonces También Midiendo El oxígeno Que tenemos Ahí Podemos estar Controlando Que el horno Esté funcionando De manera Adecuada Hay muchas Mediciones Que sirven Para controlar Las condiciones De proceso Por ejemplo Toda industria Tiene una caldera Toda industria Tiene generación Necesita vapor Para calentamiento Tiene que Tener una caldera Para saber Si la caldera Está funcionando bien O en algún momento Se descalibró El quemador Y empezó A quemar mal Y por lo tanto Está consumiendo Más combustible De que realmente Necesita Eso lo podemos Detectar directamente Sabiendo Cuál es La concentración Del contaminante O del oxígeno En la chimenea ¿Estamos de acuerdo Con eso? ¿Sí? Entonces Las correcciones Por oxígeno Y por humedad Sirven Para mantener Un Registro estadístico De las emisiones De contaminantes De manera Adecuada Que pueda ser Comparable Una con otras Las distintas lecturas Pero además También permite Que Se evite La dilución De los contaminantes Que dijimos Que no es Una Un mecanismo De De gestión De emisiones Que sea Que sea Válido ¿Estamos? ¿Sí? Vamos a terminar Con esto Ahí están Todas las Distintas alternativas Que tenemos Fíjense Acá tenemos Una concentración Que está expresada Sin ningún tipo De corrección Acá la corregimos Por humedad Acá la corregimos Por oxígeno De referencia Acá la tenemos Por humedad Y oxígeno De referencia ¿Está? En este caso Si nos vamos Acá abajo Que vendría a ser La más completa De todo Acá está corregida Por Oxígeno De referencia Está corregida Por humedad Y está corregida También Porque fíjense Que está la N Por En condiciones ¿Cómo era? C-N-P-T Condiciones normales De presión Y temperatura O C-N-T-P Como lo quieren decir ¿Estamos? Bien ¿Puedo cambiar De clase? ¿Sí? Bien 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 Vamos a empezar A hablar De los sistemas De tratamiento De material Particulado ¿Está? El material Particulado Es un contaminante Que habíamos dicho Que es un contaminante Muy frecuente En la industria Pero además Es un contaminante Que cuando sale Emitido de una chimenea Genera opacidad Y por lo tanto La emisión se ve ¿Está? O sea Si salen muchas partículas Emitidas por una chimenea Cualquier receptor Rápidamente Lo va a notar De manera visual Antes de empezar A sentir Problemas respiratorios En caso Que 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 esté expuesto A esa concentración De contaminantes Si Ya tenemos decidido De que O hemos reconocido Que tenemos un problema Y que tenemos Que disminuir La concentración De los contaminantes Hay Una buena pregunta De examen Sería ¿Cómo sé yo Si tengo que escalar Un sistema de tratamiento? ¿Cómo saben ustedes Si tienen que instalar Un sistema de tratamiento? ¿Cómo llegaron A ese momento? ¿En base a qué información? ¿A qué evidencia? Se evalúa La concentración Que se está emitiendo Y si está Por encima De un límite legal O Un límite de última Establecido por una empresa Se instala Un sistema de tratamiento Perfecto Ahí En realidad Muy bien Te faltó Un pequeño detalle Y si no Podemos reducir La emisión En la fuente O sea Si hemos medido Lo comparamos Con un estándar Legal Del lugar Donde estamos Establecidos O El estándar ambiental De las empresas Por ejemplo Muchas multinacionales Tienen estándares Mucho más exigentes Que La mayoría De los estándares Regulatorios Y a su vez Si ya hemos evaluado La posibilidad De evitar Que el contaminante Se genere No nos queda Otra más Que encarar La instalación De un sistema De control ¿Estamos de acuerdo Con eso? Es una buena Pregunta de examen En el caso De las partículas Obviamente Que tenemos Que tener presente Qué concentración De partículas Tenemos Y la primera pregunta Que nos va a hacer El fabricante De los O el proveedor De este tipo De sistemas Es ¿Qué eficiencia De recolección Necesitan? O sea Él les va a preguntar ¿Cuál es el caudal Volumétrico Del gas a tratar? Les va a preguntar ¿Cuál es la concentración? Que eso es lo que Hemos estado hablando Hasta recién La próxima pregunta Nos va a decir Es Ok ¿Y qué eficiencia Quieres Que logre De eficiencia De retención Quieres Que logre El sistema De tratamiento Cuando hablamos De eficiencia De retención No es más Que Estamos hablando De A ver si lo puedo Escribir acá abajo La concentración De ingreso Menos la concentración De salida Sobre La concentración De ingreso ¿Está? Pongamos Un valor El material Particulado En chimenea Si no recuerdo mal Es 250 miligramos El valor legal Por lo tanto Supónganse Que está ingresando Mil miligramos Por metro cúbico ¿Cuál va a ser La concentración De salida? Si el valor legal Es 250 En C menor A 250 No le vamos Pedir 249 Porque Apenas El equipo No funcione De la manera Que el proveedor Lo estableció Inicialmente Supónganse Que Lo queremos Especificar En 100 miligramos Por metro cúbico Esto nos da Esto nos da Que el equipo Va a tener que tener Sería 900 Dividido mil Nos va a dar 0,9 Que si lo pasamos A porcentaje Va a ser Un 90% De eficiencia De retención ¿Estamos de acuerdo Con eso? Ese dato Ya le sirve Al proveedor Como O a ustedes En el caso Que estén trabajando En una empresa De ingeniería Como ya Para discernir Entre Varios de los sistemas ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas Que no logran 90% de eficiencia Ya si estamos hablando De 90% de eficiencia Estamos hablando De un sistema De alta eficiencia Por lo tanto Ya Las opciones Se acotan A dos o tres equipos ¿Estamos? A partir de ahí Para saber Si nos conviene Aplicar Distintas alternativas Siempre Lo que se Lo que conviene hacer Es analizar Por un lado El parámetro Más importante Que Debemos Tener presente En base A las partículas Que están siendo Movilizadas Por ese gas Que es la Distribución De tamaño ¿Está? ¿Ustedes qué se imaginan? Si tenemos partículas Grandes Y partículas Pequeñas ¿Cuál de las dos Va a ser más fácil De retener? Las grandes Las grandes ¿Está? O sea Por todo lo que Vean en la carrera Ya sabemos Que las partículas Más grandes Son más fáciles De retener Entonces La distribución De tamaño De partículas O sea Si nosotros Al fabricante Le decimos Que tenemos Mil miligramos Por metro cúbico La segunda pregunta O lo segundo Que va a intentar Hacer el fabricante Es saber Cómo se distribuyen Esos mil miligramos Cuando hablamos De distribución De material Particulado Recuerden Que habíamos dicho Que había Un material Particulado Que era Ultra fino Era el PM 2.5 Un material Particulado Que es Fino Que es el PM10 Y Ya de ahí Saltamos Al material Particulado Total O sea Yo lo que voy a estar Haciendo Desde el punto De vista técnico Lo que puedo llegar A hacer Es ver El total De partículas De ese total Qué cantidad Son Menores A 10 Micrómetros Y también De ese total Qué cantidad Son menores A 2.5 Micrómetros ¿Está? Cuanto más fino El material Particulado Más difícil Es de retener Por lo tanto Cuanto mayor Distribución Tengamos Hacia el lado De las partículas Ultra finas Los sistemas Van a tener que ser De alta eficiencia ¿Ok? Traducido a la práctica Se hacen más caros Son sistemas Son sistemas Más Onerosos Por otro lado También Importan Otras características De las partículas Por ejemplo Qué pasa Si un material Si el material Particulado Es pegajoso Presten atención A esto Nosotros lo que vamos A hacer siempre Es O háganse esta imagen Tenemos un gas Que viene arrastrando Partículas Lo que vamos a querer Hacer es Quitarle las partículas Al gas Y que el gas Salga a la atmósfera Sin esas partículas Ahora Si le hemos quitado Las partículas Seguramente vamos a utilizar Algún sistema En el cual La partícula Choque contra ese sistema Y quede retenida En ese sistema Si la partícula Si la partícula Es pegajosa Qué va a pasar Al momento De impactar Con alguna Pared física O alguna Un elemento Sólido Va a quedar adherida Y obviamente Eso nos va a condicionar Después En el mecanismo De limpieza Porque nosotros El equipo De sistema De control De fluentes Lo que vamos A estar diciendo Es que Si lo vemos Como una caja negra Va a estar Constantemente Ingresando mil Constantemente Saliendo cien Si hacemos caso Al ejemplo anterior Y donde quedaron Las novecientas Que mencionamos Obviamente Que adentro del equipo Se va a producir Una acumulación Esa acumulación No puede ser Por un tiempo Indeterminado Sino que cada Cierto tiempo Vamos a tener que Idearnos Para Llevar a cabo La famosa Purga ¿Se acuerdan La purga De los equipos? O sea Tenemos que sacar Los contenidos De adentro Si no va a llegar Un momento Que eso No va a tener Más capacidad De retención Por otro lado También hay que Prestarle atención A las condiciones Del gas portador ¿Están? Por ejemplo Agustín Te escuché hablar ¿Está por ahí? Sí ¿Qué fueron Hoy? Colson ¿Qué sistema De tratamiento Tenían instalado? Un electrofiltro ¿Te ayuda un poquito? Un electrofiltro De las operaciones Unitarias Justamente La respuesta Está En la Temperatura Del gas ¿Por qué? Porque justamente Lo que estaban Midiendo ellos Era un sistema Que trataba De retener Partículas Provenientes Del enfriamiento Del clinker O sea El clinker Sale incandescente ¿Vieron la lava? ¿Está? De un volcán Bueno Algo así Bien incandescente Así sale del horno Cuando sale del horno Esas pelotitas Que habíamos visto Del clinker A ver Dame un segundo Debo tener acá Esto Esto es clinker Esto es lo que sale Del horno Pero sale A mil y pico grados O sea Sale rojo Incandescente Esto obviamente Para poder transportarlo Almacenarlo Y demás Lo tienen que enfriar Entonces Al enfriarlo El gas Se calienta Y arrastra Partículas además Esas partículas No pueden ser emitidas Al ambiente Y tienen que ser retenidas Pero el gas Está tan alta Temperatura Que usar un filtro De una tela Filtrante Es muy complicado Porque se podría Quemar la tela Ahí tenemos Un claro ejemplo De que No solamente Lo que está Condicionando la tecnología Son las características De las partículas Que están Siendo arrastradas Por el gas Sino las condiciones De temperatura Y presión Del gas Por lo general Lo que es presión Ya se los dije Casi nunca tenemos Problemas Con respecto a la presión Siempre se trabaja Presiones muy cercanas Al ambiente Pero las temperaturas Ya no Hoy seguramente Ha estado trabajando A 300 300 y pico grados De temperatura Y eso Condiciona Directamente El sistema De tratamiento Después también Hay que ver Otras condiciones Como son Por ejemplo La humedad La composición Química La inflamabilidad Hoy Agustín Ahí comentaba Del electrofiltro Un electrofiltro Usa un campo Eléctrico Si el gas Hubiera sido Inflamable Agustín No estaría Contándonos Lo que hizo Hoy Porque no Podés someter Un gas Inflamable A un campo Eléctrico Eso explotaría ¿Estamos de acuerdo Con eso? Vamos a seguir Vamos a empezar A hablar De los sistemas Más Sencillos Obviamente Que estamos Hablando De sistemas De baja Eficiencia De retención Si volvemos A la gráfica Anterior Porque no se lo Mencioné Fíjense que Acá está Los métodos Que tenemos Para analizar Los tamaños De partículas Acá tenemos La distribución Típica De los tamaños De las partículas Dependiendo Del origen Y acá Tenemos Directamente Los sistemas De tratamiento ¿Verdad? Hoy Hoy estábamos Hablando De que Estaban Trabajando Con Polvo De Cemento Fíjense Que está Acá A ver Si lo ¿Lo encontraron? Acá está Cement Lo vi recién Se me perdió Acá está Cemental Polvo De cemento Este rango De trabajo Estábamos Hablando De un PM Que estaba De 2,5 A 100 O sea Ahí tenemos Más o menos La distribución De tamaño Tenemos Un material Particulado Relativamente Podríamos decir Fino Pero no tan fino No ultrafino Por lo general Cuando se habla De partículas Hay siempre Una clasificación Gruesa Que está dada En un micrómetro Acá En donde se habla De polvos Para un lado Humos Para el otro Siempre Retener El material Particulado Proveniendo En forma De humo Es muchísimo Más difícil Que el que está En forma De polvo Si está La distribución De tamaño Con esta gráfica Directamente Ya vemos Qué sistemas De tratamiento Podemos utilizar Acá abajo Y vemos Que hay una Gran cantidad De equipos Que trabajan En ese Rango Precipitado Electrostático Por ejemplo Que lo estaban Justamente Era el que Mencionaba Mencionábamos Recién Podríamos Usar También Filtros Como así También Lavadores Si ustedes Tienen Esto Que es El producto De El producto Final Y quieren Retener Las partículas ¿Usarían Un sistema De lavado De gases? ¿Pero es Esa piedra? No O sea Esto es La materia prima Después de esto Se muele Y se le agrega yeso Y se transforma En cemento O sea Esto es casi Cemento Podríamos decir Faltan algunos Aditivos O sea Que se tiene Cemento Medio polvo Digamos Lo que tengan Que retener Claro Ustedes Lo harían Lo tratarían De retener Haciéndolo Pasar En una Lluvia De agua Para que Las polvos De agua Separen Este polvo Se pegotea Todo Se va A hacer Un sedimento En la parte Interna De aquí Bien ¿Cumplirían El objetivo? El objetivo Del sistema De tratamiento Es quitar El contaminante De la corriente Gaseosa ¿Lo estaría Cumpliendo? Sí Lo están Quitando Y ahora Lo están Pasando A Agua Pero ¿Cuál Es el problema De pasarlo A agua? Es que ahora Si bien Evitaron El problema De emitirlo Al ambiente Por aire Ahora lo tienen En el agua Y lo tienen Que tratar En el agua Si ustedes Lo retienen De manera Seca Directamente Lo que están Reteniendo Es producto Y ese producto Puede volver Directamente A la línea De proceso ¿Eso sería La purga O no? No Esa purga Justamente Que decíamos Recién Es lo que Siempre Tratamos De valorizar Y evitar Que se transforme En Otro problema ¿Estamos? ¿Estamos? Bien Si el material Particulado Es muy grueso No digo esto Pero Si es un material Particulado Que puede llegar A tener 100 micrómetros De diámetro Estamos hablando Ya partículas Que tienen 0,1 milímetro ¿No? Fíjense que locura ¿No? Estamos hablando De algo muy Muy chiquito Y lo queremos Retener Podemos usar Su velocidad De sedimentación Obviamente Que tenemos Que hablar De una partícula Que tiene Que tener Una densidad Importante Para que su Velocidad De sedimentación Sea Importante Y en ese sentido Lo que podemos Hacer primero Es utilizar Un sedimentador Por gravedad Que es este equipo En este equipo Este sistema De tratamiento Que vemos ahí Acá En realidad Lo que estamos Haciendo Es Nosotros acá Tenemos la corriente Que viene Con un caudal Uno ¿No? En este Cuando ingresa Este equipo Y luego sale ¿Qué va a pasar Con el caudal? ¿Se va a mantener O va a cambiar? ¿Va a cambiar? ¿Cómo? De a uno Va a cambiar Porque va a tener Menos velocidad Usted ha dicho Que la velocidad Por área El caudal Exacto Pero en realidad El caudal ¿Quién lo define? El caudal Lo define El soplante Volumen O sea Que el caudal Uno Que tenemos ahí Va a ser igual Que el caudal Uno Que tenemos acá Y va a ser igual Que el caudal Uno Que tenemos acá Adentro ¿Qué va a cambiar Entre La posición Uno La posición Dos Y la posición Tres Si bien dijimos Que los caudales Eran iguales El Másico Profe La velocidad Ah La velocidad ¿Está? ¿Por qué cambia La velocidad? ¿Por qué? Entre B1 y B2 ¿Cuál de las dos Va a ser mayor? B1 ¿B1 va a ser mayor? Dependiendo De la densidad De la partícula Para mí Tiene que ser mayor B2 Para que Se dimente ¿Por qué? Ay no No sé Para mí Era dependiendo De la densidad Gente Escuchen Nosotros Recuerden Primero teníamos Que captar El contaminante Para eso Colocábamos Una campana En caso De que el equipo No podía Directamente Tener montado Un tubo De extracción Un conducto De extracción El soplante Este Que tenemos acá Tiene que tener Una suficiente Velocidad De arrastre Obviamente Que va a estar Dado por el caudal Para que La partícula Se mantenga Volando En la corriente De aire Y no se sedimente Y se Pegue En el conducto Si esta velocidad Uno No fuera suficiente Lo que vamos Encontrar Es que las partículas Se van a depositar Directamente En el piso Del tubo ¿Por qué? Porque no tienen Suficiente velocidad De arrastre Del gas Como para mantenerse En la corriente ¿Si? Sin embargo Como el área Uno Es mucho más chica Que el área Dos Cuando La partícula Que venía Siendo arrastrada A una velocidad Uno Ingrese dentro De la cámara De sedimentación Lo que va A sufrir Es una menor Velocidad De arrastre ¿Se entiende Eso? O sea Que disminuye La velocidad Por el cambio De área Exacto Al cambiar La sección Transversal Cambia La velocidad ¿Si? Hasta ahí Obviamente La cámara Tiene que tener Un tamaño Determinado Para que una Partícula Que ingresó Aquí Tenga tiempo Suficiente Para sedimentar Dentro De la cámara Y para ello Obviamente Esa velocidad De sedimentación Es una función De la densidad De la partícula Imagínense No es Del tamaño Sino de la Densidad De la partícula Por ejemplo Una cáscara De maní Es grande Pero Tiene poca Densidad Por lo tanto La velocidad De sedimentación De una cáscara De maní Seguramente No va a ser Importante Ahora Si la partícula Que viene Volando Es Una partícula De acero Porque estamos En un horno De fundición La partícula Por más que sea Pequeña Seguramente Va a tener Una velocidad De sedimentación Importante Ustedes vieron Sedimentación En operación Unitaria 1 ¿Se acuerdan? Sí, profe Ahí hemos Cálculo Del área Del sedimentador Y bueno Esto es Exactamente Lo mismo Nada más Que ahora La velocidad De sedimentación Compite Con la velocidad De arrastro Nada más ¿Estamos de acuerdo Con eso? ¿Queda claro? Sí, pero Ya si Queremos Lograr Una Separación Mayor E incluso Retener Partículas Más Pequeñas Podemos Además de usar La sedimentación De la partícula Podemos usar La fuerza Centrífuga Para Separar A la partícula De la corriente De aire Por lo que Vimos En la clase Pasada Lo que era El flujo De partículas En 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 una Chimenea ¿Se acuerdan Que habíamos Dicho De que Si tenemos Un flujo Desarrollado Cada partícula Va a ser Transportada En una línea De flujo Pero si Encontramos Un obstáculo En esa línea De flujo El gas Tiende a rodearlo A ese obstáculo Y la partícula No ¿Por qué? Porque Tiene cantidad De movimiento Tiene masa Que le genera Cantidad de movimiento Eso mismo Lo podemos aplicar Acá Lo que podemos hacer Es obligar A que la corriente De aire Ingrese Al ciclón De manera Tangencial Es por eso Que siempre La boca Del ciclón Se coloca Al costado Y no al medio Del equipo Porque lo que Se busca Justamente Es que El flujo Ingrese Tangencialmente Dentro del cuerpo Del ciclón Para que comience A girar Dentro del ciclón Cuando La corriente De gas Comienza a girar Dentro del ciclón Las partículas No resisten Esos cambios De direcciones Y en el caso A ver Denme un segundo Y si bien La corriente Gaseosa Podría tener Este cambio De dirección Dentro del cuerpo Del ciclón La partícula Puede Que Logre ser Desplazada Esa línea De flujo Por dos Fuerzas Una es Por la cantidad De movimiento Que lleva La partícula Tratando de Mantener una Trayectoria recta Y por otro lado Es porque También la fuerza Centrífuga Expulsa La partícula Hacia afuera Cuando la fuerza Centrífuga Expulsa La partícula Hacia afuera La partícula Se va a encontrar Con la pared Del ciclón Es decir Que esa partícula Va a chocar Con la pared Del ciclón Y cuando la partícula Choca Contra la pared Del ciclón Pierde la cantidad De movimiento Y de esa manera Cae ¿Se entendió De eso? ¿Si? Cuanto más Vueltas De la corriente Gaseosa Adentro Del cuerpo Del ciclón Mayor probabilidad De separar Partículas Tenemos ¿Se entiende eso? ¿Si? Es por eso De que si yo les digo ¿Qué conviene? Un ciclón Que tenga Un diámetro Grande O un ciclón Que tenga Un diámetro Más pequeño ¿Cuál de los dos Va a ser Más eficiente? El diámetro Más pequeño Exacto El diámetro Más pequeño Porque por unidad De tiempo Va a girar Más veces ¿Estamos diciendo? ¿Estamos de acuerdo Con eso? Bien Ahora Tenemos que tener presente Que constantemente Está entrando Gas Por la boca Del ciclón O sea Por la boca De entrada Que es esta sección Que estoy Marcando acá Por lo tanto El gas Cuando ingresa Es obligado A girar De manera Descendente Porque hay un volumen De gas Que lo está Empujando siempre Hacia abajo ¿Estamos de acuerdo Con eso? O sea El gas Cuando ingresa Empieza a descender Justamente Por ese tema Sin embargo El ciclón Tiene una característica De diseño Que es esta posición Cónica Que vemos acá abajo Que hace que Esa revolución Que está llevando a cabo El gas Adentro del cuerpo Llegado un momento Cambia de dirección Y comienza a ascender ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros vamos a tener Una corriente de gas Que va a tener un flujo Ciclónico por fuera Y por la parte central También vamos a tener Una corriente de gas Que viene ascendiendo Haciendo pequeños giros ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Sin embargo Si esa corriente de gas Que está ascendiendo No se la protege Cuando esa corriente de gas Este llegando A la parte alta Del ciclón Que es cuando El gas que está entrando Lo hace con mayor cantidad De energía Esa corriente de gas Que está ascendiendo Por el medio Podrías volver a ser Reencauzada Hacia el ciclón externo Y es por eso De que el ciclón Tiene Este accesorio central Que recibe el nombre De Buscador de vórtex Justamente Es un tubo Que ingresa Una buena parte Dentro del cuerpo Del ciclón Para garantizar Que El flujo ascendente Que tenemos En la parte central Logre escapar Del ciclón Sin ser Reencauzado Por el gas Que está girando Por fuera ¿Se entendió eso? ¿Sí? La cinética De esos gases Es realmente Muy compleja O sea ¿Por qué se forma Ese vórtex En una determinada Posición del cono? La verdad Que es Muy complejo De calcular Y de explicar Desde el punto de vista Físico Es por eso Que Lo que Predomina Normalmente En el diseño De ciclones Es usar Los Reglas Muy básicas De diseño Que fueron Desarrolladas En base A Observaciones Experimentales ¿Están? Por lo general Van a encontrar Que Un ciclón Se puede diseñar Teniendo en cuenta El diámetro Del ciclón Y en base Y a partir de ahí La relación De diámetros En cuanto a la longitud Del cuerpo Del ciclón La relación De diámetros En cuanto a la longitud Del cuerpo De la zona cónica Y demás Lo que sí Les puedo Garantizar Es que Un ciclón Con un cuerpo Largo Y de diámetro Pequeño Va a ser Mucho más Eficiente Que un ciclón De cuerpo Corto Y diámetro Grande ¿Por qué? Por el principio Básico De separación El gas Va a girar Menos veces Y por lo tanto Va a separar Menos Las partículas Que tiene Dentro O que está tratando Otra forma Es Una consulta Cuando se hace Centrifugación En el laboratorio Que son como Los tubitos Esos chiquitos O sea Es lo mismo Pero nada más Que Es más chiquito Vos cuando Hacés Centrifugación O sea Lo que estás Haciendo Con una Centrifugación En un tubo Es una De una Sedimentación Centrifuga O sea Vos lo que estás Obligando Porque vos Si ponés Si pusieras El líquido Con las partículas Adentro del tubo Y lo dejaras Una semana Las partículas Se alimentarían Y estarían También Vos lo que estás Haciendo es Ayudarte De la fuerza Centrifuga Para acelerar La separación ¿Está? Eso es diferente No es esto mismo Sí, sí, sí Por ejemplo En integración Dos Ustedes habían Visto Yo les había Mostrado La Separación De la grasa De la leche Empleando Una Un sedimentador Centrifugo ¿Se acuerdan? Que era esa Centrifuga Que tenía Todos Discos En donde Ingresaba el líquido Por arriba Todo eso Giraba Todo eso Giraba Y eso Hacía que Las partículas Óleas O las grasas De la leche Se desplacían Hacia los costados Haciendo que el líquido Vuelva a ascender Subiendo Por los orificios Que tenían Los discos Y salían también Por arriba Bueno Esto vendría a ser Más parecido a eso Que a un tubo De centrífuga ¿Está? Bien Otra Otra Forma De retener Las partículas Es haciéndolas Impactar No contra Las paredes De un Equipo Sino Contra Una gota ¿Está? Para aumentar La probabilidad De impacto De la partícula Con La gota Obviamente Que Nos conviene Tener Dentro Del equipo Para un Determinado Volumen De líquido La mayor Cantidad Posible De gotas ¿Estamos De acuerdo? ¿Sí? Para generar La mayor Cantidad Posible De gotas De un Determinado Volumen Lo que Estamos Diciendo Es que Necesitamos Generar Gotas Pequeñas De esa Forma Vamos a Tener Más Gotas Por un Unidad De Volumen ¿Se Entiende Eso? ¿Sí? Es ahí Donde está La clave De los sistemas De lavado De gases Que retienen Partículas Y obviamente Para poder Generar Gotas Pequeñas Se necesita Contar Con un Sistema De Asperción Que tenga Un diseño Adecuado ¿Está? Es por Eso Que las Toberas De los Sistemas Spray Ya sea El spray Secador O los Spray Para retener Partículas Son Piezas Que tienen Que estar Diseñadas De manera Adecuada Para lograr Cumplir Con los Objetivos Porque Justamente El Pico Del spray Es el Que define Junto Con La presión O el Caudal De líquido Que estemos Inyectando El tamaño De la gota Que se va A generar Por otro Lado También Obviamente Que Impacta O influye Mejor dicho Tanto La velocidad De la partícula A través Del equipo Como la velocidad De la gota A través Del equipo ¿Está? Cuanto más Lenta Sea Estas velocidades Es muy probable Que aumentemos La probabilidad De impacto De los sistemas De lavados El más Eficiente De todos Es Justamente El Venturi ¿Está? En el Venturi Logramos Justamente Las tres Cosas Que tenemos Acá Logramos Generar Gotas Pequeñas Logramos En este Caso Lo que Logramos Es Directamente Aumentar La turbulencia Del flujo Tanto De agua Como De gases Adentro Del equipo Ustedes Saben Que La turbulencia Es sinónimo De Mezclado ¿No? ¿No es cierto? Si queremos Que un Flujo Este bien Mezclado De Gotas Y líquido Obviamente Que nos va a convenir Trabajar En condiciones Turbulentas Y en este Caso Lo que Tenemos Es Un Venturi A través Del cual Tenemos El ingreso De la corriente De gases Con partículas Y en La zona De Convergencia Que es la Zona Inicial Se produce La inyección De agua Hay otros Sistemas Que es al Revés En donde Directamente En la parte Central Tenemos Inyección De agua Y por los Laterales Tenemos La aspiración Del gas Que son Muy parecidos A los sistemas A los Venturi Que se usan En los sistemas De vacío Muy parecidos En este Caso Además Tenemos En la Parte De La garganta Que es Justamente En donde La reducción De la sección Transversal Hace que Las velocidades De los fluidos Se aceleren Y ahí es Donde El fluido Pasa A un Régimen Turbulento Fíjense Que tienen Estas Dos Paletas Y esas Dos paletas Por lo general Están Asociadas En la Parte Externa Por un Mecanismo De Accionamiento Que puede Cerrarlas O Abrirlas ¿Para qué Se tiene Ese Mecanismo Con el Cuál Se la Puede Cerrar? Justamente Lo que Buscamos Es Que el Equipo Sea Flexible Para que Si hay Variaciones En las Condiciones De Proceso Podamos Aumentar La velocidad De los Fluidos Ahí Adentro Tanto Del gas Como Del Agua Reduciendo La sección Transversal Mediante Esas Paletas Móviles En la Garganta Es donde Se genera Turbulencia Y es donde Ese Caos Hace Que las Partículas Pequeñas Choquen Con Las Gotitas Pequeñas Y De Esa Forma Una Partícula Pequeña Que estaba Siendo Arrastrada Por El Gas Ahora Al Incorporarse Dentro De Una Gota Gana Muchísimo Más Peso Y Logra Separarse De la Corriente De Gas Es por Eso Que También Después De la Garganta Necesitamos Volver A Desacelerar Al Gas Para Que La Gota Que Ahora Retiene La Partícula En La Parte Interna La Separe O Se O De Me Sigue Hasta Ahí Si Este Sistema Le digo Es De Los Más Eficientes Pero También Requiere Que Se Inyecten Altos Caudales De Agua O sea La Eficiencia Va De La Mano De El Caudal De Agua Cuanto Más Caudal Estemos Inyectando Al Sistema Mayor Eficiencia Vamos A Lograr Pero Eso También Se Traduce En Costos De Energía Eléctrica En El Accionamiento De Las Bombas Que Tienen Que Bombear El Agua Un Sistema Bastante Más Simple Es Directamente Una Torre Del Tipo Impactador Esto Es Muy Parecida A Las Torres De Estilación Que Veían Ustedes Donde Tenemos La Corriente De Líquido Que Ingresa Por La Parte Superior Y Una Corriente De Inferior Luego Se Encuentra Con Platos Esos Platos Están Perforados Tenemos El Plato El Down Cómero Bajante O sea Es Todo Igual Que Una Torre Muy Parecida A La Torre De Destilación Y Obviamente Lo Que Buscamos Acá Es Obligar A Que La Corriente De Gas Cargada De Partículas Atraviese Una Cierta Un Cierto Nivel De Líquido Contenido En Cada Uno De Los Platos Para Retener A Las Partículas Otra Opción Es Directamente En Lugar De Tener Platos Contar Con Rociadores Como Les Mencionaba Antes E Incluso Podemos Encontrar Que Por Debajo De Los Rociadores Podemos Tener Un Relleno Semejante Al De Las Torres De Relleno Que Vieron También En Operación Unitaria 2 En Donde El Relleno Ahí También Lo Que Hace Es Obligar A Que Las Partículas Impacten Contra El Relleno Y La Corriente Líquida No Solamente Va A Retener Partículas Por El Impacto De Las Gotitas En La Zona Superior Con Las Partículas Sino Que También Luego El Agua Que Cae Sobre El Relleno Puede Lavar El Relleno Que Retuvo Físicamente A Las Partículas Pero Siempre Que Tengamos Un Sistema De Lavado Tenemos Que Pensar Que Necesitamos Contar Con Todo Un Sistema De Tratamiento De Fluentes Líquidos Obviamente Obviamente Que Esta Desventaja Del Sistema De Lavado Frente A Sistema De Retención Seca Se Puede Compensar En Algunas Ocasiones Principalmente Se Puede Compensar Cuando Además De Querer Tratar Un Contaminante Sólido Queremos Retener También Un Contaminante Gaseoso Absorbiéndolo En El Agua Imagínense Si Además De Tener Emisión De Partículas Tenemos También Emisión De Ácido Clorhídrico Directamente Podemos Usar Un Sistema De Lavado De Gases Con El Agua Retire Las Partículas Por Impacto Pero También Si A Esa Agua Le Incorporamos Un Alcalis Hidróxido De Sodio Por Ejemplo Vamos A Lograr Que El Ácido Clorhídrico Que Viene Siendo Arrastrado Por La Corriente Gaseosa Obviamente En Estado De Vapor Cuando Entra En Contacto Con La Solución Líquida Alcalina Reaccione Se Neutralice Y Evitemos De Esa Forma Evitar Que Se Emitan Partículas Y Se Emita El Ácido A La Mófera Obviamente Que En Ese Caso No Solamente Vamos A Tener Que Acoplar Un Segmentador Como Vemos Acá Un Clarificador Para Separar El Barro De El Agua Para Poder Volver A Recircular El Agua Porque Si No Sería Un Costo De Un Consumo De Agua Muy Alto Eso Ambientalmente No Es Para Nada Amigable Y En Este Tanque De Recirculación Previo Que Vemos Acá Que Podría Ser Tranquilamente El propio Clarificador En El Caso De Que Estemos Absorbiendo Un Ácido Un Gas Ácido Obviamente Que Tenemos Que Mantener El Control Del pH De La Solución Para Que La Solución Pueda Absorber O Reaccionar Con El Gas Ácido Es decir Que Por Ejemplo Ponemos Una Solución Diluida De Ácido De Hidroxido De Sodio Se Nos Va El pH A 9 10 Y Luego Obviamente Que La Solución Alcalina Cuando Empiezan A Reaccionar Con Los Gases Ácidos Va A Neutralizarse Por Lo Tanto Si No Controlamos El pH Se Nos Puede Agotar La Cantidad De Hidroxido De Sodio Disponible Para Reaccionar Con El Ácido Clorhídrico Y Es Decisión De Si Es Necesario Ir Incorporándole El Alcalin Dentro De Este Tanque De Recirculación Es Una Manera Muy Sencilla De Mantener El Control ¿Estamos? Bien Si lo Queremos Retener De Manera Eficiente Y Seca O sea Sin Mezclarlo Con Agua Que Eso Después Nos Genera Un Problema Extra De Tratamiento De Fluentes Líquidos Podemos Usar Básicamente Dos Sistemas Uno Es El Precipitador Electrostático Y El Otro Es El Filtro De Manda En Lo Que Respecto A Los Precipitadores Electrostáticos Los Equipos En La Parte Interna Se Caracterizan Por Contener Placas Metálicas ¿Por Que Tienen Que Ser Metálicas? Porque Tienen Que Ser Conductoras De La Energía Las Cuales Van A Estar Conectadas A Tierra Y Entre Placa Y Placa Se Colocan De Manera Vertical Como Vemos Ahí Electrodos De De Manera Cilíndrica O Directamente En Forma De Alambre ¿Está? Es 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 Llegar A Ser Esos Electrodos Que Vemos Ahí Adentro Es Es Electrodos Que Vemos Ahí Verticales Pueden Ser Por Ejemplo Tres Hilos De Alambre De Púa Trenzados ¿Saben Lo que Es El Alambre De Púa? Sí Sí O Puede Ser Una Barra Metálica Vertical En El Caso De Ser Hilos Hilos De Alambre Hay Que Garantizar Que El Electrodo Se Mantenga En La Parte Central De Las Dos Placas Tengo Una Foto Acá Vemos El Electrodo Y Las Dos Placas Tenemos Que Garantizar Que Se Mantenga Tenso Entre Las Dos Placas Porque A Través Del Electrodo Se Va Hacer Circular Una Gran Cantidad De Energía O Sea Un Alto Voltaje De Energía Esa Gran Cantidad De Energía Se Logra A Partir De Transformadores Rectificadores Que Se Colocan En La Parte Alta Del Equipo Es decir Que Ahí Se Toma Corriente Por Ejemplo A 220 Y Se Le 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 O A 380 Esto Es Industria Y Se Le 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 Se Le Pilot Que por Ese Hilo De Alambre Ele Circula Tanta Energía Que Permita Que Los Electrones Del Aire Que Estra Alrededor Del Hilo De Alambre Se Ionicen Y Generen Lo Que Se Llam La Corona El Efecto Corona Es Muy Semejante El Que Ustedes Zen ¿vieron alguna vez soldar con soldadura eléctrica? ¿con electrodos? ¿si? o nunca vieron cuando ustedes apoyan el electrodo sobre la superficie a través del electrodo pasa una gran cantidad de energía esa gran cantidad de energía hace que se produzca la función de la parte metálica, pero genera alrededor de todo ese proceso una ionización de los átomos del aire de los electrones del aire, por lo tanto ustedes ven que alrededor del punto de soldadura se ve una luz ultravioleta que sus padres siempre les han dicho nene no mires la soldadura porque te hace mal los ojos justamente por el espectro de la longitud de onda que tiene o no, Federico, ¿no te decían así? ponete la máscara yo me quemé por eso por eso me río bien, ok y justamente lo que vamos a tener en este equipo es un efecto semejante es decir, que nosotros vamos a tener si tuviéramos la posibilidad de ver un un electrodo de arriba lo que veríamos es el hilo de alambre por el cual está circulando una gran cantidad de energía y alrededor del mismo se estaría generando una nube de electrones ¿está? que esa nube de electrones es lo que se denomina como corona ¿está? ahora, esa nube de electrones si esto lo vemos desde arriba estaría alrededor del electrodo el cual se encuentra entre las dos placas y si prestamos atención acá la corriente de gas atraviesa de manera perpendicular a las placas con lo cual el flujo de gas sería así como lo estoy indicando con la flecha ¿está? pasa otra vez las dos placas las partículas que vienen siendo transportadas ahora esto que está dibujado como pelotitas son partículas las partículas que atraviesen esa nube de electrones ¿qué van a hacer? se van a cargar o sea que esta que atraviese esa nube de electrones se va a cargar y al cargarse negativamente en lugar de seguir con su movimiento recto hacia adelante de avance ahora se va a desviar hacia la placa que tiene carga inversa o sea carga invertida ¿se entiende esto? nosotros tenemos una partícula que cuando ingresa al atravesar la nube de electrones se carga negativamente y al cargarse negativamente se desplaza por efecto del campo eléctrico hacia la placa que tiene carga opuesta ¿estamos de acuerdo con eso? cuando la partícula va hacia la placa y choca contra la placa pierde todo el movimiento y quedaría contra la placa acá hay que tener cuidado porque si sobre la placa se empiezan a acumular partículas y no las quitamos va a llegar un momento en que esto se transforma en una capa aislante ¿si? cuando sucede eso el campo eléctrico que tenemos dentro del equipo se rompe y todo lo que está entrando sale como si no tuviera ningún tipo de tratamiento ¿se entiende? ¿si? ahora bien las partículas dependiendo del material que dio origen a esa partícula va a tener una mayor conductividad eléctrica ¿no? o menor ¿cómo podemos hacer para mejorar la conductividad de la partícula? ¿qué podríamos hacer a la partícula? ¿qué se les ocurre? ¿alguna idea? ¿para que una partícula para que un elemento ¡gáme agua! exacto ¿quién fue la que tiró la idea? ¿luciana? felicitaciones sí si ustedes la humedecen la partícula se va a cargar más fácil esto quiere decir que si yo coloco en la entrada del equipo acá un rociador de agua una inyección de agua lo que voy a hacer es mejorar la eficiencia pero ¿qué pasaba cuando a las partículas le agregábamos agua? ¿qué podía pasar? ¿qué? se pegotean exacto que se pegoteen entonces si le agregamos agua cuando esta partícula se adhiera ahora sobre la superficie puede que no sea suficiente sacudir la placa para que la partícula se despegue y tengamos que también inyectar agua a la placa para que se genere una película de agua que descienda y eso arrastre a la partícula ¿se entiende? es por eso que justamente estos sistemas pueden ser precipitadores electrostáticos secos o pueden ser precipitadores electrostáticos húmedos el precipitador electrostático seco es aquel es aquel que usa solamente un mecanismo de vibración para que la partícula se despegue de la placa ¿cómo podemos hacer vibrar eso? la placa antes se lo hacía a mano hoy en día lo podemos hacer directamente con un martillo neumático ¿se acuerdan del martillo neumático que vimos en el secador spray para evitar que las partículas se peguen a las paredes? no se acuerdan más nada hace 3 años no se acuerdan de nada bien o sea lo que podemos hacer es un martillo de goma que golpee y haga vibrar todo o directamente una bocina sónica o sea un gran cornetazo que haga vibrar todo lo que está adentro mediante el uso del sonido ¿estamos? de esa manera despegamos la partícula ahora cuando la partícula se despega fíjense ubíquense en el gráfico hagan de cuenta que una partícula se pegó acá arriba en la placa ¿no? ¿la vieron? ahí cuando esa partícula se despega como constantemente va a estar pasando el gas a tratar entre las placas puede suceder que esa partícula que se despegó vuelva a ser arrastrada por el gas ¿se entiende? es por eso que los equipos por lo general tienen varios cuerpos de placas fíjense en este caso tenemos cuatro cuerpos de placas que vendrían a estar ubicadas en paralelo ¿para qué? para que la partícula que se despegó del primer cuerpo de placas y fue arrastrada sea retenida en el segundo cuerpo de placas si se despega algo de la segunda se ha retenido en la tercera y lo poco que puede llegar al cuarto cuerpo de placas cuando es arrastrado ¿qué va a pasar? se va a ir no hay manera de retenerlo es por eso que estos equipos nunca pueden lograr el 100% de eficiencia siempre hay una pequeña partecita ahora es de esperar que si entran mil miligramos por metro cúbico acá quitemos 500 acá quitemos 300 acá quitemos 150 y solamente al cuarto cuerpo lleguen una pequeña cantidad para que lo poco que se resuspenda sea justamente eso poco ¿estamos? ¿estamos ahí? bien ¿preguntas? ¿profe puede haber alguna otra forma de cargarla estáticamente a la partícula aparte del agua? la mejor forma es con ácido sulfúrico diluido o sea también algo líquido digamos no frotar no el ácido sulfúrico diluido es lo mejor de todo pero ¿cuál es el problema? que transformas el gas en corrosivo y obviamente aumentas la corrosión del equipo ¿está? por lo general si al equipo lo vas a usar seco o sea vas a separar las partículas de la placa por vibración estás bastante acotado al uso de algún líquido o solución líquida para aumentar la conductividad o disminuir la resistividad como lo quieras ver es lo mismo la resistividad es la inversa de la conductividad ¿estamos? gracias profe de nada el último de los sistemas que lo dejamos para lo último porque es el más usado y el más eficiente en la mayoría de los casos es el mecanismo de filtración ¿está? en el caso de los filtros nosotros lo que vamos a hacer es intentar retener las partículas que vienen siendo arrastradas por la corriente gaseosa aplicando todas las fuerzas posibles obviamente uno va a ser la impactación inercial que es no es más que una partícula va a encontrar al encontrar un elemento sólido que es la fibra impacta contra la fibra recuerden que cuando hablamos de un filtro en realidad lo que tenemos a ver no tengo la gráfica no cuando hablamos de un filtro en realidad lo que tenemos son fibras que están entrelazadas ¿no? o sea tenemos fibras que están entrelazadas ese hueco que ustedes están viendo ahí entre las fibras que vendría a ser este hueco que tiene este espacio que tenemos acá ¿qué opinan ustedes? va a ser el tamaño de partícula más pequeño que va a poder retener o sea la partícula si es más pequeña como esa que acabo de dibujar es muy probable que atraviese ese espacio ¿no? lo que tenemos que tener presente es que seguramente va a haber partículas que van a impactar otras partículas que van a ser interceptadas otras partículas muy pequeñas que pueden tener un movimiento browniano de difusión ¿está? y todas ellas lo que van a hacer es ir depositándose sobre ese entrazado de fibras llamada tela filtrante con lo cual en realidad el espacio que hay entre las fibras no es el espacio o no define el tamaño de partícula más pequeño a retener ¿por qué? porque la primer capa las primeras capas de partículas que se depositan sobre la fibra disminuye mucho ese espacio ¿se entiende? ¿se entendió eso o no? si si tenemos partículas grandes que se depositaron obviamente los espacios que van a quedar entre las entre las partículas va a ser menos en el caso de los filtros tenemos dos opciones para hacerlo trabajar la mayoría atraviesan o hacen que el gas atraviese el filtro de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera ¿puede hacerlo atravesar de adentro hacia afuera? si puede hacerlo atravesar de adentro hacia afuera pero por lo general lo que se busca es que la partícula no quede retenida en la parte interna sino que quede retenida en la parte de afuera ¿por qué? porque es más fácil para sacarla de la superficie del filtro el filtro más utilizado es este que vemos acá en este filtro lo que tenemos es una manga se le dice manga porque parece una manga de ropa una manga filtrante que se la sujeta en la parte superior o sea está sujeta en esta placa metálica que tenemos acá arriba y que cuelga de esa placa el gas a tratar ingresa por la parte de abajo siempre hay que garantizar que el gas que va a ingresar a un filtro ingrese por la parte inferior y se distribuya uniformemente por todo el filtro para evitar el desgaste excesivo de una cierta cantidad de manga imagínense si el gas entrara en esa posición directamente el gas a tratar chocaría con la primera línea de manga y las partículas obviamente por abrasión principalmente desgastarían a las mangas y las romperían mucho más rápido que el resto ¿está? es por eso que es conveniente que el gas a tratar ingrese por la parte inferior perdón y se distribuya en toda la parte baja luego el gas atraviesa a la tela filtrante de afuera hacia adentro y escapa por la parte alta esto quiere decir entonces que yo voy a tener una manga que va a estar suspendida en la parte alta y que el gas va a tratar la atraviesa de afuera hacia adentro obviamente cuando la atraviesa hace que las partículas queden retenidas en la parte externa ahora ¿por qué la manga mantiene su forma y no se estrangula por decirlo de una manera por el paso del gas porque por dentro de la manga se colocan un sistema de canastos de alambre que justamente obligan a que la manga mantenga su forma ¿se entiende eso? ¿si? ahora bien el gas ingresa se retienen las partículas por la parte externa de la manga el gas sale por la parte alta del equipo sale por ahí y obviamente sale ya filtrado ¿qué hacemos con las partículas que quedaron retenidas por fuera de la manga? ¿qué podemos hacer? podríamos hacerlo vibrar a esto sería muy difícil ¿no? es por eso de que en la parte alta lo que tenemos es que sobre cada manga vamos a ver que hay un inyector de aire a presión que acá lo tenemos dibujado con esta línea amarilla que ven acá ven que en la parte central de cada manga tenemos justo un inyector de aire a presión ¿para qué? para que cada un cierto tiempo que va a depender de la cantidad de partículas que trae la corriente gaseosa o sea la concentración de las partículas y alguna otra característica de la partícula se le inyecte un pulso de aire a presión en sentido descendente y que obviamente va a atravesar ahora a la manga de adentro hacia afuera es decir que ahí a través del inyector de aire a presión inyectamos un pulso de aire a presión cuando se inyecta ese pulso el aire a presión atraviesa la manga y la manga obviamente como siente como si la estuvieran soplando obviamente se va a expandir hacia afuera esa expansión hace que la torta de partículas que quedó pegada sobre la manga se rompa y las partículas caigan ¿está? ahora ¿qué pasa si yo tomara mi pullover y le empezaría a hacer este movimiento a cada rato voy a terminar con mi pullover estirado ¿no es cierto? entonces ese espacio que teníamos antes entre las fibras que habíamos dibujado si yo lo someto a cortos periodos de limpieza o sea a inyección de aire cada corto periodo de tiempo obviamente que eso se va a deformar y es probable que empiece a aumentar el espacio que hay entre las fibras porque se estiró la tela filtrante y obviamente eso reduce la eficiencia de retención de las mandas es por ello de que muchas veces cuando la concentración de partículas que queremos tratar es alta y eso haría que el equipo se vea sometido a periodos de limpieza cada vez más cortos lo que se suele hacer es tratar de quitar una pequeña proporción de esas partículas usando por ejemplo un ciclón previo al tratamiento con el filtro de esa manera aumentamos la vida útil de las mangas y justamente las mangas son las que definen en gran proporción el costo del equipo ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, pero bien ¿Qué tiene de bueno esto? Es que la limpieza de las mangas con el chorro de aire pulsante se realiza mientras el equipo funcione con lo cual no es necesario como había en el pasado sistemas que tenían que estar separados por compartimentos en donde un compartimento era sometido a limpieza y el resto del equipo seguía funcionando y esto obligaba a que los equipos sean mucho más grandes porque había que sobredimensionarlos ya que una porción de las mangas no iba a estar funcionando por un determinado momento ¿Se entiende ese concepto? De esa forma los de chorro pulsante son equipos que van a ser más pequeños si bien tienen el costo del aire a presión tienen la ventaja de que requieren menos mangas ¿Estamos? Bien Este vendría a ser un pequeño cuadro como para acomodar las ideas para la toma de decisión fíjense si nosotros tenemos material particulado a retener lo primero que tenemos que preguntarnos es si ese material particulado es húmedo o pegajoso si es pegajoso o húmedo si o si cuando lo retengamos en el sistema vamos a tener que usar agua para despegarlo entonces eso ya nos condiciona a usar un sistema de lavado de gases wet scrubber o usar un precipitador electrostático húmedo si no es pegajoso o húmedo si no son pegajosas o húmedas las partículas ahí nos tenemos que preguntar si el gas que está arrastrando las partículas puede llegar a ser un vapor o sea puede ser explosivo si es explosivo obviamente no lo vamos a meter adentro de un campo eléctrico y siempre vamos a preferir trabajarlo también vía húmeda para evitar la acumulación de polvo o la interacción de polvo que ustedes saben que el polvo también es bastante riesgoso en cuanto a explosiones si no tenemos partículas pegajosas o húmedas y el gas no es explosivo que les repito es poco común que se dé eso pasamos a preguntarnos si queremos tener un sistema o necesitamos un sistema que retenga partículas pequeñas o partículas más grandes que es la primera pregunta que nos tenemos que hacer si son partículas grandes podemos usar un sedimentador o un ciclón si son partículas pequeñas seguramente vamos a tener que ayudarnos mediante un precipitador electrostático o un filtro de mandas y lo otro también es la eficiencia obviamente que si el equipo tiene capacidad para retener partículas pequeñas obviamente estamos en presencia de un equipo de alta eficiencia pero el equipo de alta eficiencia obviamente un sistema más costoso y lo que podemos hacer por lo general es abaratar costos instalando un sistema de pretratamiento previo que requiere prácticamente muy bajo mantenimiento fíjense un ciclón que tenemos acá esto no tiene partes móviles ninguna el diseño es muy sencillo lo van a poder hacer ustedes con uso de bibliografía si quieren recuerdan el PERRI por ejemplo el manual del ingeniero químico ahí van a conseguir bibliografía para diseñar esto es decir que es un sistema que es económico que lo pueden hacer en la propia planta y que lo poco que pueda quitar de partículas antes de un filtro de manga va a permitir que el filtro de manga opere por mayor cantidad de tiempo sin tener que cambiar las mandas que son justamente los materiales más caros de esos sistemas bien ¿alguna pregunta? ¿se podría utilizar alguna columna de absorción ¿de absorción? de absorción pero si tenés partículas ¿para qué querés absorberlas? ¿y con algún sólido? no sé vamos a tener gases que podemos retenerlos por absorción pero usar partículas sólidas para absorber sólido no está difícil no y no porque no va a haber migración ¿se acuerdan los pasos de la absorción? esto lo vieron en catalizadores los cinco pasos el movimiento del compuesto desde el seno al fluido hasta la superficie del sólio desde la superficie del sólio hasta la parte interna del catalizador ¿se acuerdan? la reacción la vuelta eso lo vieron en catálisis lo deben haber visto también en ingeniería de las reacciones sí lo estamos viendo ahora en catalizadores ¿están viendo catalizadores? bueno eso implica que el contaminante tiene que tener la posibilidad de moverse en el fluido si es un contaminante sólido ¿cómo vamos a migrar? claro es cierto no vamos a decir que es la preguntonta pero se acerca bastante ¿estamos? no se preocupen por preguntar chicos hacemos un recredito de 15 minutos ¿le parece? y seguimos ahora vamos a ver contaminante gaseoso y ahí sí vamos a aplicar justamente la absorción ¿están? bueno a las 8 arrancamos de nuevo bueno vamos chau